No solo la miré, me gustó, me pegué, me piti y bailemos Te me usó todo lo que usted No solo la miré, me gustó, me pegué, me piti y bailemos No solo la miré, me gustó, me pegué, me piti y bailemos Muévete, 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 hoy mi cabrera Está llena de vida, súbela a tu mano, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras y las que no están bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité La noche está para un reggaetón, lejos Si no se baila, no se queremos Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, lejos La noche está para un reggaetón, lejos Si no se bailan hace tiempo Una noche está para un reggaetón, lejos Si no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me gustó, me gustó Si no se baila, me gustó, me gustó, me gustó Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, lejos La noche está para un reggaetón, lejos Si no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, lejos La noche está para un reggaetón, lejos Si no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, lejos La noche está para un reggaetón, lejos Si no se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo